Hola, hola, todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beate y soy una lituana que vive en México. Y bienvenidos a este nuevo video sobre mi país natal, Lituania, para ser exactos sobre un tema, bueno, de esos que yo les llamo serios, por así decirlo, no tan ligeros, que es el fumar, el hecho de fumar, los fumadores, digamos así, si son un problema o si es un problema en Lituania, toda esa estadística, digamos así. Así que si les gustaría escuchar un poquito sobre el tema, quédense ver este video. Y bueno, este, ¿cómo fue que se me ocurrió este tema? Creo que vi a alguien fumar en la calle aquí en México y dije, aquí, al menos en la Ciudad de México, sí se me hace como medio extraño ver a alguien fumar y la impresión que yo tengo, ojo, la impresión, no las estadísticas, es que aquí, en comparación con mi país, la gente, o sea, fuma menos o menos gente fuma, digamos así, aunque puede que no sea cierto. Y dije, entonces voy a investigarlo, porque realmente en Lituania, este, tanto antes cuando yo vivía en Lituania, tanto ahora la última vez, por ejemplo, que fui a mi país, este, hace ya, bueno, ahora sí que hace dos años casi, este, sí, hay muchísima gente fumando, gente de la edad que sea, jóvenes, viejos, este, edad intermedia, digamos así, y aquí, no sé, la impresión, les digo, que tengo es que menos gente, no digo que nadie, pero menos gente fuma, al menos también, este, o sea, donde yo vivo y en mí, digamos que entre mis amigos o conocidos, yo creo que nadie o muy poquitos fuman, mientras que en Lituania, digo, entre mis amigos, pues casi nadie o nadie o creo que fuma fuma y en mi familia sí tengo o tuve a personas que fumaban, por ejemplo, a mi papá. Y bueno, entonces dije, voy a buscar estadísticas, porque de eso, de lo más seguro es que hay información, ¿no? Este, no es como un tema muy extraño, por así decirlo. Y bueno, sí encontré de un departamento, departamento que se llama como departamento de control de, este, de narcóticos, de tabaco y alcohol. De alcohol, de hecho, ya les hablé hace como tres años, será, o más, este, que sí es un problema. Así que vamos a ver si es un problema, o sea, si son un problema los fumadores. Y bueno, la información que tengo es del año 2021, no la han actualizado, al menos en este momento cuando estoy grabando este video. ¿Quién sabe? A lo mejor mañana, en una semana, un mes o seis meses actualicen la información, no sé. Pero bueno, este, aquí hay como que diferentes datos, diferentes, como que, ¿cómo llamarlo? Este, tanto por edades, como por quién ha fumado al menos una vez en la vida, o sea, diferente tipo de información, por así decirlo. Y, por ejemplo, dicen que entre la edad de los 15 y los 64 años, básicamente casi que, casi que, desde que son adultos hasta que ya son más o menos grandes, o sea, 64 años, obviamente uno puede vivir 95 años, ¿verdad? Pero digamos que de una edad muy joven hasta una edad bastante avanzada, por así decirlo, al menos una vez en la vida han fumado una, bueno, habían fumado en ese momento 65.12% de la población, lo que es mucho, bueno, en mi opinión, no sé, no desconozco las estadísticas de México, sí las miré, pero esas estadísticas no, no me las sé. Este, si ustedes tienen el dato, pues nos lo pueden dejar en los comentarios, obviamente. Y este, entonces, o sea, más de la mitad de la población, habían probado fumar, al menos, este, una vez en la vida, lo que se me hace mucho, digamos así. También aquí ponen, este, o comparten el dato del último año, o sea, no sé si era del año 2021, porque no sé en qué fechas, digamos que publicaron esta información, o del año 2020. Pero digamos que durante los últimos 12 meses, también es entre, o sea, los 15 y los 64 años, habían fumado 30, aquí, aquí sí, o sea, no es una vez ni dos, o sea, habían fumado, simplemente un 38.5% de la población y en el último mes, los últimos 30 días, 34.9% y los que dicen que fuman todos los días, supongo que los datos anteriores, se trata de que, pues, de vez en cuando fumas, digamos así. Entonces, todos los días, habían dicho que todos los días fuman una tercera parte de la población de esa edad, es decir, 31.1% y la mayoría, o digamos que si hablamos del sexo, este, eso predomina entre los hombres, digamos así, más hombres fuman que mujeres, aunque digo, observando a la gente, a la población, digamos que en Lituania, puedo decir que muchas mujeres realmente, realmente fuman, pero bueno, al parecer que, este, fuman aún así, o sea, más hombres que mujeres. Luego, otra información que comparten también en ese artículo, bueno, en esa página, digamos así, es que también desde hace unos años ya, están como de moda, según que es más saludable, que no creo que pueda ser más saludable, pero yo desconozco cómo funciona la cosa, pero bueno, a los cigarros o cigarrillos electrónicos, supongo que así se llamarían, o se llaman en español, también esa información, porque algunos, según que para hacerle menos daño a la salud, pues, últimamente han pasado, los últimos años, han, digamos que optado por los cigarros electrónicos, que luego al final también he escuchado cada historia de que explotan y no sé qué tanto, son, la verdad es que hasta parece que más peligrosos, pero bueno, también entre los 15, 16 y 64, perdón, en años, dicen que al menos una vez en la vida han probado ese tipo de cigarros, el 23% de la población, o sea, básicamente una quinta parte, que también es bastante, digamos así, y obviamente eso de al menos una vez en la vida, digo, eso no tiene muchos, técnicamente, a lo mejor 10 años o menos años, los cigarros electrónicos, así que tampoco es que existan, al menos en Lituania, 100 años, ¿no? Luego, durante los últimos 12 meses los han probado 11.7%, durante el último mes 7.7%, y todos los días fuman ese tipo de cigarros, 2.7%, lo que obviamente en comparación con los cigarrillos o cigarros normales, tradicionales, digamos así, es un porcentaje, digamos que muy mínimo. Y otro tipo de tabaco que no sabía de su existencia, pero creo que se llama tabaco calentado o algo así, productos de tabaco calentado, no sé, ahora sí que también ustedes me pueden explicar cuál es la diferencia entre una cosa y otra, pero también entre la edad de los 15 y 64 años los han probado al menos una vez 17.9%, durante el último año los habían probado 9.5% de la población, durante el último mes 6.5%, y todos los días consumen este tipo de productos 3.1%, lo que es un poquito menos que en el caso de los cigarros electrónicos. Y de nuevo, ese tipo de productos, digamos así, están como más populares o los usan más, digamos que los hombres, especialmente entre la edad de los 25 y 34 años, bueno, esa edad es entre los hombres y mujeres, digamos así, pero la edad de ese tipo, o sea, de consumo de ese tipo de productos de tabaco, digamos así, es más o menos entre los 25 y 34 años. Y otro dato que comparten de unos años atrás, aunque bueno, digamos que en ese, digamos que en la edad que ellos, digamos que investigan o investigaron de los 15 hasta los 64 años, pues también van incluidos los adolescentes, pero los tienen como aparte, digamos también del año 2019, hicieron esa investigación, digamos así, en las escuelas, según yo lo entiendo, porque bueno, este, es lo que dicen, digamos así, y, o sea, las escuelas de Europa, aquí se mencionan, pero también, o sea, obviamente de Lituania, porque Europa se refiere a la Unión Europea, supongo. Entonces, este, entre los adolescentes de 15 a 16 años, ahora sí, 16 años, al menos una vez en su vida, o sea, a esa edad, 15 a 16 años, ya habían fumado el 54% de los adolescentes, o sea, la mitad lo han probado. Puedo entender a lo mejor, pues, la curiosidad, podría ser, este, les voy a confesar que una vez intenté entre comillas fumar, y yo también, a lo mejor también a los 14 o 15 o 16, no sé, la verdad es que no sé ni, no se me quedó grabada la edad, digamos que tenía, pero nunca inhalé, o sea, prendí el cigarro, pero dije, no, como que me da cosa, y aparte tenía en mi casa a mi papá fumando como, no, bueno, como el tren, digamos así, este, una cajetilla al día. Entonces, era, dije, mmm, dije, no, eso no es para mí, yo no quiero ni oler, o sea, feo, digamos así, o sea, porque los cigarros sí huelen feo, ni hacerme daño, digamos así. Entonces, bueno, sí puedo entender como la curiosidad, tal vez, pero bueno, este, se me hace mucho, digamos así. Luego, 8% de los estudiantes, de los alumnos, digamos así, habían fumado durante el último mes, últimos 30 días, digamos así, y dicen que en el promedio de la, de los países europeos era más alto, 9.6%. Luego, también en cuanto a los cigarros electrónicos, en esa edad, entre los adolescentes de 15 y 16 años, los habían probado al menos una vez el 65%, los, este, el tabaco, bueno, o sea, supongo que calentado, lo habían probado el 54% de, de los adolescentes. Durante el último año, los cigarros electrónicos los habían probado el 49%, o sea, está como a la mitad, digamos que todo, o sea, un año, o sea, un último mes, digamos así, o en la vida, lo que sea, este, estamos como a la mitad, por así decirlo. Y dicen que, este, la cantidad de los adolescentes que han probado los cigarrillos electrónicos ha subido durante los últimos años, desde el año 2015 hasta el año 2019, o sea, en los últimos cuatro años había subido el número, el porcentaje, desde los 46 hasta los 65%, o sea, bastante, básicamente 20% de los, o sea, más de los adolescentes en cuatro años habían aprobado los cigarrillos electrónicos, por eso digo que son, o sea, no creo que sean menos dañinos, la verdad, pero sí es peligroso porque piensas que lo son. Puede que, no sé, puede que yo esté equivocada. Y otro dato más que ponen aquí que cigarros electrónicos antes de los 13 los habían aprobado en el año 2015, 7%, en el año 2019, 19.5%, a nivel europeo eran 11%, digamos así, el promedio. Así que, de nuevo, podemos ver que en cuatro años subió bastante, básicamente casi que al triple la cantidad de los niños menores de 13 que ya habían probado los cigarrillos electrónicos. Y bueno, para terminar con esa estadística y esos números, durante el último mes, digamos así, en ese año, supongo que el año 2021, solamente en un país, digamos que había más gente, digamos así, que habían consumido o fumado los cigarrillos electrónicos, que era número uno en el top, digamos así, de los países, era el Mónaco, que había 41% de la población que fumaban o habían fumado durante el último mes los cigarrillos electrónicos. El promedio europeo, este, en ese momento era el 14%, o sea, en Mónaco, o sí, se pasa, o sea, al triple, básicamente. Y en Lituania, el promedio era el 31% en aquel momento. Eso sí, tenemos un vecino que estaba muy cerquita de nosotros con sus estadísticas, que es Polonia, y porque el 30% de los polacos en ese momento, en ese mes, habían fumado los cigarrillos electrónicos. Y bueno, como una segunda parte, digamos que de este video, hay que mencionar que en Lituania, en muchos lugares, está prohibido fumar, digamos así. Lo último que yo he escuchado y he leído, y eso ya fue hace un año o dos, es que se habían, o sea, prohibieron fumar, por ejemplo, en tu propio balcón, porque el balcón se supone, aunque sí forma parte de tu casa, digamos así, o tu departamento, pero técnicamente como está afuera, es como un lugar público, por así decirlo. Entonces, prohibieron fumar en los balcones, que estuve leyendo, este, por ahí algún artículo o artículos, este, que no era como que en todos, este, todas las casas, creo que no sé si que cada edificio tenía que, este, no sé, inscribirse, no sé, en esa lista, pero algo así, digamos, que la prohibición de fumar en el balcón, en la escalera, por ejemplo, este, porque antes al menos estaba como muy de moda, digamos así, mi papá, por ejemplo, nunca le hizo, siempre fumó en la casa, por eso digo, apesta mucho, pero digamos, este, algunos, pues para que no apestara su casa, pues sí salían a la, si no tenían balcón y, este, y no querían salir, por ejemplo, fuera del edificio, ¿no? Este, porque luego hace frío, llueve, lo que sea, pues en la escalera, digamos así. Entonces, también se prohibió esto, está prohibido, obviamente, fumar como en hospitales o clínicas, ese tipo de lugares, en, este, en cafeterías, restaurantes, dentro, y creo, si no lo recuerdo mal, también ya prohibieron fumar afuera, o sea, tal vez en una terraza o algo así, a lo mejor si está como muy en la calle, sí, pero no lo, este, no se lo puedo asegurar, no, no lo recuerdo bien, digamos así, pero sí, en Lituania realmente está prohibido fumar en muchos lugares, bueno, básicamente caminando en la calle puedes fumar, incluso en los parques me parece que también prohibieron afumar, y por ejemplo, un choque cultural que yo tuve cuando llegué a México, este, por primera vez, hace más de 15 años, este, y fui a un antro, este, y ahí fumaba mucha gente, y dije, no puede ser que aquí adentro fumen, porque Lituania ya en ese momento, hace 15 años, ya no se podía fumar, no sé, en antros y restaurantes y cosas así, entonces sí fue un choque cultural, pero bueno, ya, ya han llegado ese tipo de novedades, digamos así, este, aquí en, a México también, y por último, pues, los costos del tabaco, digamos así, de productos de tabaco, sí son bastante elevados, por eso todavía, o sea, me sorprende que todavía tanta gente fume de la edad que sea, y también del sexo que sea, digamos así, porque sí son caros los cigarrillos, este, los cigarros electrónicos, no tengo ni idea, pero yo recuerdo que en el súper, allá, este, te los venden, este, en caja, digamos así, o sea, normalmente están las cajetillas, este, con los precios, y tú indicas cuál quieres, y pues ya la cajera o el cajero te pasa, este, la cajetilla que tú, pues quieras comprar, digamos así, entonces, este, pues al pagar por mis compras, digamos así, pues sí, de repente me quedaba viendo, digamos así, este, los costos, y este, y sí son como 4, 5, incluso creo que llegué a haber 7 euros por una cajetilla, que es realmente muy caro, o sea, bueno, en mi opinión, verdad, este, 80, 100, 120, 140 pesos por una cajetilla, que algunos se la acaban así, en un día, digamos así, está bien si te dura un mes, ¿no? Pero realmente se me hace muy caro como un gusto, digamos así, que se va al aire, digamos así, o sea, yo creo que muchos tenemos gustos que no, este, ¿cómo llamarlo? Este, que es un gusto simplemente, digamos así, no te hace, o sea, bueno, en este caso sí te hace mal, digamos así, pero digamos es como que dinero gastado en vano, bueno, esta es mi humilde opinión, si ustedes fuman es su derecho de hacerlo, obviamente mi derecho es a respirar el aire, pues lo más limpio posible, por así decirlo, ¿no? Entonces sí son caros los cigarrillos, igual y les ponga en la pantalla, este, cuánto cuestan en México más o menos, si puedo encontrar ese, esos precios, digamos así, porque no tengo ni idea, en mi entorno nadie fuma, o sea, en mi familia aquí nadie fuma, digamos así, así que pues no es algo como que una información que me importe mucho, entonces, este, al igual que, este, los porcentajes de los fumadores en México, por ahí creo que sí leí que en México es como un 30% de la gente, este, población urbana, porque ahí sí, en donde yo lo estuve leyendo, si dividían como que urbana, no urbana y así, me parece como un 30% de la población urbana fuman, entonces, bueno, lo que quiera pueda, les, este, ponerles en la pantalla, se lo pongo, otros datos más, pero bueno, yo pienso que sí, o sea, al final en Lituania sí es un problema, si la mitad de, de los adolescentes ya han fumado, digamos así, durante los últimos meses, si más de la mitad de la población ha fumado en su vida, mucho o poco, obviamente no sé, ahí no dice, digamos así, y entonces yo sí creo que supone un problema, digamos así, a problema como de salud pública, obviamente cada quien hace lo que quiere con su dinero, pero me explico, este, que no solamente te haces daño a ti, que es mucho problema, pero también, pues, a los fumadores, este, pasivos, bueno, no pasivos, creo que así se llaman, pasivos, o sea, los que no fumamos, pero estamos, o sea, nos toca estar al lado de alguien que fuma, o sea, entonces, pues, finalmente nos terminan haciendo daño a, a, a nosotros también, o sea, no, no es que fumen solamente en su cuartito nomás, no, o sea, fuman en la calle y todo eso, entonces, este, yo creo que sí es un problema, digo, a lo mejor mejor, este, menor que el, el del alcohol, digamos así, pero finalmente creo que sí es un problema, y realmente, este, yo creo que también como para querer resolverlo, han estado subiendo los precios de los, a, a, productos de tabaco, supongo, digamos así, a, no sabría decirles si esa es la razón, y también todas esas prohibiciones para que la gente deje de fumar, digamos así, no creo que llegue el día cuando nadie fume, pero, digamos, supongo que estas son las medidas que se han estado tomando. Y pues nada, hasta aquí este videíto, bastante largo, pero bueno, es que, son estadísticas, si uno quiere compartir, a, los datos bien, digamos así, a lo mejor si dentro de unos años sigo haciendo videos, puede que les haga una actualización para ver, este, si ha cambiado a algo, o sea, si ha mejorado, digamos que la cuestión de los fumadores, a, pero para bien, espero obviamente que cambie, si es que lo hago, no que suban los números, como en el caso de los adolescentes, por ejemplo, sino que al revés, vayan bajando, y cuanta, o sea, gente menos se haga daño a sí misma y a los demás, digamos así, pero bueno, vamos a ver, porque uno nunca sabe cuánto tiempo uno va a estar aquí en esta plataforma, pero bueno, déjenme saber cómo está la situación en sus países, qué piensan ustedes, por ejemplo, antes de buscar una estadística, en su opinión, o sea, la impresión que ustedes tienen, mucha gente, poca gente fuma en sus países, o en el lugar donde ustedes residen, si fuman más mujeres, o fuman más hombres, de qué edad, tal vez ustedes han observado que hay como más fumadores, ¿no?, entre qué edad, o sea, este, adolescentes, o gente más adulta, o jóvenes, digamos así, este, todo lo que ustedes quieran decir, y se me apagó la cámara y ya no aguantó tanta plática, pero bueno, este, todo lo que ustedes quieran decirme, pues me lo pueden dejar en los comentarios, y nada, si este video les pareció útil, interesante, les gustó, por favor, denle me gusta, compártanlo con la gente que esté buscando información sobre mi país natal, el lituano, o sobre este tipo de estadísticas, suscríbanse a su canal si todavía no lo hayan hecho, y nada, se me cuidan muchísimo, les mando muchos besos y abrazos, y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.